Por tu amor he sufrido tanto, ahora que no estás en ti, este amor no ha terminado, aún yo pienso en ti, un tomo yo llevando, ya mi soledad no te sale, estaré para tenerte otra vez, y si tú aún me quieres, sabes dónde estoy, aquí estaré esperándote, buscando mi corazón. Por tu amor he sufrido tanto, ahora que no estás en ti, este amor no ha terminado, aún yo pienso en ti, por tu amor yo iré vagando, ya mi soledad no te sale, estaré para tenerte otra vez, y si tú aún me quieres, que sabes dónde estoy, aquí estaré esperándote, buscando mi corazón. Y que tienes que ver el cual es lo que no estás en ti, y que eres que chiste el cual es lo que no estás en ti, y que tienes que ver el cual es lo que no estás en ti, y que eres tú hasta dentro de mi corazón. ¡MeВruit por tu amor, chiquiquita! No se olviden de la grada musical Esquivel Y hasta el rato Comparé Por este amor he sufrido tanto Ahora que no estás aquí Este amor no es terminado Como yo pienso en ti Con tu amor yo iré vagando Trae mi sol es algo de estar A ver Hasta tenerte otra vez Y si tú aún me quieres Ya sabes dónde soy Aquí estaré Esperándote Con todo el corazón Así que ve Dime cuánto me amas Así que ve Dime cuánto me extrañas Con todo el amor he sufrido hasta el espíritu Cantaré Que se unirte para ti Yo estímulo Oh 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 Gracias por ver el video.